¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Alesi y más que nada quería dirigirme a mis compañeros, a mis vecinos, para invitarlos al acto que hacemos de lanzamiento de campaña por el proyecto Renovador en Avellaneda y esto va a ocurrir el día 12 de diciembre a las 7 de la tarde en el Club 25 de Mayo que está en la calle Onzari, 1270 de Wilder. Así que los espero a todos y espero que nos estén acompañando para poder transformar.